Qué feo cuando a la gente la disfrazan. Debe ser feo ser en esos momentos, ¿no? Siempre feo que te disfrazen. Yo odiaba. Mi mamá siempre me toca disfrazarme en los actos de Negrita Mazamorrea, por ejemplo. Pero aprendiste. Odia... No, pero sí es malo. No de Negrita Mazamorrea, pero después te seguiste disfrazando de cada cosa que... Bueno. No, no, en serio te lo digo. Te copó la onda de los disfraces. Sí, sí, es divertido el disfrazo. ¿Vos te disfrazás? Me gusta disfrazar muy mucho. En la intimidad me refiero. Sí. Para la vida me voy a disfrazar de mamá Noel. ¡Mamá Noel! Y no sé si mañana no vengo a disfrazar de mamá Noel. No, no te animás. ¿Van a hacer el body painting? No, mientras que no venga con sorpresa, todo bien. ¿Qué estás queriendo decir? No, que se va a disfrazar de mamá Noel. Y bueno, me voy a traer regalitos. Regalitos, está muy bien. Te gusta disfrazar. Yo sé que te gusta disfrazar. Vos sabés que hay gente que me dice, la bestia, qué sé yo. Bueno, el año que viene no vamos a seguir grabando la bestia, ahora nos vamos a vacaciones, pero disfrutá de un compilado. Mirá cómo le gusta disfrazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!